Ya estamos aquí, Luis Esforzo González y Susforzo Antes que te vayas a mi pulso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar ¡Dale, papo! Si me dijiste que el amor existe, su poder hace lo que sea Déjame el destino, quédate conmigo porque no soporta la idea Que un amor a la distancia fortalece la noche, se termino siendo un desea Hacen la razón, pero mi corazón va a ganar en esta pelea Y tu regreso me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo dices, te sigo aguanto, hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas a mi pulso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Aplejo el hombre, viene el empujo, mismo día que muere, se raya el ego Si vuelves amor es tuyo, si no mal menos la patrulla, entonces sigue mi sabio dulce Y tu regreso me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo dices, te sigo aguanto, hasta la muerte aquí estaré esperando Por siempre Antes que te vayas a mi pulso, soy un pulso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar, o dime cómo yo te olvido Cómo te voy a olvidar, o dime cómo yo te olvido Cómo te voy a olvidar Hey Cómo te voy a olvidar, o dime cómo te voy a olvidar Y esto, te lo dedico para ti Viene Nací para darte, yo te daría lo que quieras Corazón, mi vida entera, tu vida, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, hey Quiero recordarte Que yo soy yo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera Y ya fueras mi mujer, mi mujer Así que no nos jodera, tu vida, mi vida, alegría Dejarnos pasé La verdad, tú estás sin la herencia Y la bonita, en la tristeza Por siempre Vuelta 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 Tengo dueño de tu corazón. Para hacer tu vida, tu corazón y ilusión. Tú eres sencilla, la falta de razón. De convivial, sin amor, para el reto. Tú me gusta,景ando. Tú eres la naturaleza, estarán en su caro. Tú eres tu lugar a volar, no puedo avanzar. Porque yo me voy a matar tu rato y largo. Por ti me vuelvo y muercas. Venga, a la luz de mi vieja y fría. Por vivir en el cielo, es ver a tu comprehension. Para vivir en el cielo, es que regrese a mí. Si te vuelvo un poeta, ya la tengo, si no lo canto en ella, voy a un armario de páginas con ella, me hace feliz, 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 feliz. feliz, 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 feliz ¡Feliz!